hola amigos de youtube y bueno estamos aquí en euro true simulador 2 2012 y bueno vamos a continuar con la serie no cambiar camión porque había mucha gente que le gustaba y a mí también me encanta el vídeo que hice antes bueno ahora lo iremos hablando mientras mientras vamos jugando vamos a ver el mapa del mundo estamos en lisboa creo yo porque fue el viaje este que di en el vídeo vamos a desbloquear esto de aquí a ver lo que tenemos por aquí y vamos allá vamos a darle a conducir vamos a quitar no vamos a quitarlo por la dentro dentro f1 f1 no es f2 chinky vale venga vámonos y vámonos vamos a ver lo que hay por aquí lo que vamos a comentar las cosas que estos días que gracias a dios estoy ahora de mañana por fin y bueno me habéis comentado del vídeo el último este alguno ha gustado vale no era un vídeo de euro true normal era un vídeo de euro true pero que hice sin con un vídeo más que nada con música porque me apetecía yo hago lo que me algunas veces hago lo que me apetece y bueno venga voy a hacer un vídeo así de euro atrás pero con con lo que era con música y tal me dio la pica por ahí y lo hice con el teclado pues no tengo que poner no puse el volante ni nada y después empecé a destruir a torques pescaba por ahí vale agencia de empleo por aquí perfecto ahora me voy aquí que será un taller aunque he visto los comentarios que también ale libre me comentó de que ya había salido para la versión 1.11 que ya yo tengo todavía la 1.2 la 1.10 yo tengo un lío ahora con la por las versiones creo que no creo que ha salido si en la punto 11 con la que yo tengo la punto 11 madre mía en serio te tengo el cerebro fatal bueno total que es actualizado el euro trap y ahora estamos a comprarlo decimos que sí claro que quiero comprarlo tengo el euro tengo el euro perfecto como no y total que que me digo bueno me voy a dejarán salir o no vamos a poner intermitente a ver si no viene ningún desgraciado que vaya a cobrar no de momento no vamos a descubrir el taller vamos a ver si hay un taller allí pues eso como estaba comentando que he visto los comentarios y me he dicho también ustedes de que cuando ya salió toda la versión 1.1 o sea una versión nueva de euro otro del trusis más para la versión nueva actualizada pues sí pues lo probaremos lo que espero que no me diga otra vez como siempre que ve que se instala un mapa tienes que tienes que crear una partida nueva entonces ya me parten tres mil trozos no uniendo ni tres sino un 3000 porque es que volver otra vez empezado a través de madre mía así que cabe que hacer una actualización yo yo creo que en esta actualización que lo que han hecho es meter que me han comentado vale que es de el modo crucero donde le damos a la tecla c pues hoy vendría por aquí madre mía volantazo y entonces al meterle a lo del control de crucero que tú puedes ponerle subirle bajarle la velocidad eso no lo tenía antes tú le da baja al hacer por ejemplo a 100 kilómetros por hora por ejemplo una velocidad pequeña a 100 kilómetros por hora le daba tú a la ser y tú ya ibas a 100 a 100 kilómetros por hora pero creo que un daf otra vez tío pero que voy a desbloquear todos los datos vale pues vamos algo con un viaje aquí para ir con otro pedazo de camión vamos a darle a escape vamos a ver lo que tenemos aquí madre mía yo buscando ratón en el otro lado mercancía estamos en lisboa en portugal vale un barco madre mía pero que yo porque los viajes chulos te mandan a tomar por culo mirar al atriz de la tienda de bici no serán ya van ya no vayó a llevar portes de hl lo mismo vamos a ver adecuada del otro del barco en el barco tenemos cruza toda españa llega aquí a montepay y nice y este creo que yo me mira que le metí de mercancías de esta de mercancías peligrosas pero no me sale ninguno vale este de aquí de portugal a portugal a faro vamos a coger este porque aquí si vemos portugal voy a poner ratón aquí le doy el 5 para que se ponga bien y venga vamos allá por lo que estaba comentando también me habéis preguntar con qué programa grabó lo he dicho en otro gameplay en otro gameplay y grabó con el open broadcaster porque está probando siempre se ha utilizado al de que esto es de x story porque iba muy bien ocupa por menos espacio que el frapp la verdad que va mucho no sea como si me explico usted utiliza y el frapp y yo digo que sí que es maravilloso como me dijeron a mí es que frapp graba mucho mejor que si no te digo yo que no graba maravillosamente bien tiene muy buena calidad madre mía que me como este pero el problema de frapp que yo que sé un vídeo de media hora de la mosca un vídeo de media hora pues te puede durar yo que sé pues tranquilamente te puede durar pues media hora 200 gigas una burra vamos y sin en cambio con el de que story pues se reducía a 20 gigas por ahí y con el con el de este con el programa este pues tranquilamente te puede ocupar un giga media hora por el giga o dos gigas creo yo no me acuerdo bien total para que me entendáis ocupa menos espacio este pero la calidad hombre es buena no es mala que pero si te pones en mira por calidad a de frena juan si te pones a mirar por calidad pues te metes en el con el frapp pero vaya a tener muchísimo muchísimo tengo que tener muchísimos discos duros de luego para tenemos este y este vamos a ver de bifi que es lo que vamos a llevar tomate y lo de arriba nunca quiera saber lo que es producto de los productos radiactivos ahora veremos lo que es pues ya os digo yo utilizo eso el open broadcaster va perfecto lo están utilizando muchos youtubers además para los directos también te vale va maravillosamente bien el pollo huele un poquito fin de lado pero no pasa nada le damos a la T y nos vamos para adelante vamos a ver primero lo que hay afuera aunque escuche los ruidos de los pollos bici son como creo que son crash crash y xx y será como una empanadilla de carne no supongo yo cara caraza bifi caraza xxl xxl venga vamos a meter la séptima y que reviente el camión vamos a notar cuando es fuerza el motor a ver si nos deja salir aquí la gente bien salen tercera me han dicho y dice juan san en quinta creo que quité los de dormir pero ahí se ve el muñeco que estaba cansado están en azul pero creo que no hay problema así que venga vamos al leo también está abriendo los comentarios vamos a quitar bueno este no tiene gps tío pero podemos ponerlo en modo oculto era no el f3 f4 no f4 guan que no llega con el de o no era vale este era pero tengo que darle f5 ahí va que se le hace un poquito el panel de fondo y nada eso pues me habéis dicho también del juego este del que parece que tenéis un sexto sentido la gente conmigo porque estuve viendo madre mía estuve viendo algunos vídeos de los que tenía yo antes con mi hijo y y me dios mira papá camiones y estaba viendo el de 18 el real roll que hice en aquel dos vídeos madre mía que bonito tío así que me dio la pica y lo tendré que volver a instalar tío y porque aparte de ustedes os ha gustado y es que es un juego la verdad que está chulísimo porque es totalmente diferente hombre es igual que este ¿no? de camiones y tal pero tiene la admisión aparte el camión se revienta eso está muy bien como le de un porrazo se revienta el camión se va destrozando y tienes que hacer como carrera porque me he cogido una partida que uy madre mía me he cogido de retarde no lo tengo yo aquí aquí wow que volantazo voy a pegar aquí madre mía y y me tocó una partida me acuerdo yo que tenía que que correr contra otro camionero y llegaba a un sitio antes me cogió la policía madre mía y eso hay que probarlo lo que no me gusta el camión americano este que es que tienes que echarte un poco para el lado para mirar por el espejo para poder mirar para atrás pero ahora no sé si corre, corre vamos madre mía como un demonio y también he visto los comentarios del tema que queréis que meta que meta un camión mercedes por twitter también me mandaron un camas que si quiero meterlo porque estoy deseando meter un camión antiguo que me encanta y a ver si cojo y meto el camas este en el próximo porque me está mirando madre mía donde va este ¿podemos meternos? si nos podemos meter tanto por el servicio de camiones como suena el bicho morro, morro uy, madre mía toma niño el euro vamos a meterle tercera vamos a meterle quinta que me dicen ustedes que en quinta sale bien ah, mira, pues sí nunca falla ahí, ¿eh? cuando metéis las cosas como suena, tío cuando cambio de marcha está guapísimo, tío aparte podemos ponerlo así ¿dónde? un tío, una bicicleta ¿he visto ahí? y conducir modo distancia eso sí te parece el real roll que tenía la cámara así vista desde atrás madre mía que cosa más chula ¿qué hay ahí arriba? ¿una pantalla? ¿qué es eso? ¿será una cámara para mirar, no? un monete emitente uy, que para el motor madre mía que la cagado vamos a hacerlo adelante con cuidado madre mía de coña vale, vámonos de antebitente ya aquí yo vale, topto pues eso, pues a ver si en esta semanita os doy una sorpresa y os hago el del real roll y ya que estoy también de vacaciones o sea, vacaciones uy, de vacaciones ojalá va a llegar un puente también bendito puente será viernes, sábado y domingo maravilla y ya me queda poquito para estar otra vez mi turno de siempre de mañana y ya podré seguir con la normalidad en los vídeos porque vamos madre mía ah, vale que esta tenía hasta 10 marchas ¿a cuánto vamos, tío? 126 kilómetros por hora madre mía nos van a poner una murta que va a ser chica que por cierto el depósito de gasolina no baja ¿o qué, tío? porque me ocurriría que haya unos poco de madre mía es velocidad lo siento señor agente de la ley tenemos prisa tenemos que llegar el paquete y el real roll lo guapo que tiene eso, ya os digo la parte de modificar las carreras que tiene y por cierto el ya me queda en nada para el para este para el City Call Driven ese hay que terminarlo y haremos unos gameplay también probando los coches ahí en plan café café perdón por la palabra café lo tenemos que probar un tío tan experto como yo conduciendo si no, preguntarle al Ale que tengo yo una experiencia conduciendo que no vea madre mía pues muy bonito esto ah y por cierto en esta semana no sé si lo mejor no lo diré en un vídeo pero el tema de poder jugar con nosotros en el TS y tal va a haber sorpresa y y como mucho voy a estar pidiendo el tema de que jugar con nosotros en el farming en el Eurotry en todos los juegos pues el grupo ha decidido una cosita y os va os va a venir de maravilla seguramente Roberto también lo ha puesto en el Facebook también yo lo comentaré también un vídeo y y lo tendréis ahí para que vuestros sueños se hagan realidad como suena el camión ese tío cuando pasa por al lado después suenan diferentes cuando te montas madre mía 130 km por hora vamos vamos más de maravilla pues no son más las carreteras estas de de Portugal además que siguen subiendo bajando madre mía lo que no me gusta a mí de reenroll que el sistema de gps bueno no me gusta el sistema de gps no te puedes guiar mucho por el sistema gps que yo recuerde sino por los carteles que te pone y aparte tenía como un mapita ¿no? pero no te o sea tienes que llegar a tal sitio y o frenar un poquito tienes que llegar a tal sitio y tienes que ir mirando tú la ruta madre mía es la que lié yo una vez jugando yo solo vale que este tiene que ser novena y ya ya esa que es velocidad pero que hay que que te diga así podemos adelantar oye no tengo no tengo las luces puestas ahora a ver las luces ahí enciende la adentro y todo tío escucha el ruido del camión iba a señalar a ver vamos a meter la décima que yo creo que ya va bien es un puntazo también los espejitos de ahí adelante tío es que te quedan mirando están como chiquititos pero pero es un puntazo tío vamos a coger vamos a tirar por aquí ya nos queda menos para llegar hoy estoy todo nervioso porque no sé si quité yo creo que lo quité tío lo del sistema de de cacetor mío estoy nervioso retarde 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 madre mía tío porque me haces eso tío puerco tibiarro ya tío usted no ha visto el gameplay mío es del otro no es del vídeo de la música capullo vale vamos a meterlo poquito a poco vamos a pitarle el tío este yo que suena el pito que no vea la bocina suena totalmente épica madre mía he visto la barrera abierta he ido para adelante no me va a cobrar más vale vámonos vamos yo que puede salir bien ya os digo el vídeo que os puse algunos no os gustó pero bueno es que me hizo gracia lo puse porque porque me yo que sé porque me gustaba a mí el tema de la musiquita para hacer una edición de vídeo y que no me dejáis me machacáis vamos a mucha gente os gustó pero a otros me pusisteis madre mía que dije yo anda que puedo subir yo un vídeo que yo quiera vamos aquí yo sé que lo hacéis desde el corazón que eréis que nos gusta la música es que queréis escuchar mi voz sensual madre mía no tío no está quitado tiene sueño yo vi que la había quitado en el otro que sé tío yo creo que lo quité que dije yo la voy a quitar lo de dormir porque no me mola que duerma que haga el viaje bien así no se me olvida a mí lo de poner de dormir pero que va no lo he quitado creo que tenemos que tirar por aquí viene alguien sí pero está muy lejos madre mía como me he metido esto está un poco lioso ¿no? ¿tenemos que ir por aquí? ¿o por dónde? por aquí ¿no? uuuh qué estrechito está esto me da la caña al bicho de mi tente izquierdo vamos a meterle la quinta sale bien creo que no viene nadie ¿eh? sí ahí viene un montón creo que no viene nadie viene uno un camionaco ahora que no viene nadie vámonos me había preguntado mucho también por el feibo séptima qué tipo mira la luz tío qué chulo cómo se ve se ve está bien no te duermas tío que vamos a llegar a ver si saltan los badenes sí tío que más que me vibro el volante un hombre una mujer una mujer una mujer madre mía tío señora va usted la que ha hay que ir más despacito vamos a meter la novena y así vamos más despacio uuuh como sarta tío ah por cierto ahora que es de noche vamos a ver camión desde afuera para que lo veáis ¿qué quieres? te pongo las largas porque me da la gana que te den por culo ¿veis que está aquí? cuando frena y todo se enciende una lucecita y cuando pone la marcha trae igual está muy guapo vamos a quitar la larga venga si no te van a enfadar conmigo a ver si puedo poner una recta vamos a frenar un poquito voy a poner la vista adentro ahí va pues eso pues tiene un montón de ¿eso que es un conejo? ¿un cerdo? ¿qué es esto tío? madre mía vamos a tener que dar un euro al que lo adivine retarde freno mano retarde nada no hay manera por lo menos nos han multado estoy pensando en alcanzarme madre mía cama roja y todo ahora se pone en verde tiene que poner allí en rojo o sea aquello está en rojo está en verde está en verde preguntáis es un presentimiento visto el césped más verde de lo normal creo que está verde ya estamos llegando ya tío pues quiero meterle a ver si le meto lo de las cargas largas porque creo que he metido el park jackal ese pero no me ha salido en el park jackal supuestamente debe de salir está en verde está en verde me puedo meter me puedo meter espérate espérate tú madre mía la gente que prisa tiene voy a meterme rápido que este muñeco medio reventado tiene sueño le voy a dar yo con el trabajo que me costa aquí llegar ahí va un poquito y ya sé que está cansado que está tiene vamos la azúcar muerta ahí a ver a verlo tiene que ser un aparcamiento perfecto eso que es madre mía los aviones creo que ahí no vamos a poder dónde está tío tengo que ver por el espejo una rayita ahí está vamos para allá creo que esa es la rayita no estoy ¿cómo se dice? descentrado estoy muy pegado al otro lado me equivoco me cago me cago me cago me cago me cago te harío tío hoy a ver pesado que no os quiero Veo que voy bien No, ahí otro Ahí va Me encanta que me acerquen los planes Eh, no Al otro lado Vale, perfecto Yo creo que le da a alguien Aunque lo meta cruzado Estoy muy cabezón Ahí va Ahora le damos pa'lante Es que me encanta azomar la cabeza, tío Es más cómodo por mí para parcar Hay que parcarlo bien en el muelle Que si no después El del muelle dice ¿Eres tonto o es de la carretilla? Lo va a matar Yo no es que sea así, pero Que se cae de la carretilla Ahí va un poquito centradito Para allá Un poquito pa'cá Y ahora sí Ahí está de maravilla Vaya, aunque está el camión un poquito cruzadete Pero ¿Veis? Ahora sí está bien Tiene sueño el tío Ya está metido en el muelle bien Vale, pues le damos a la T Y mostramos resultados Y alguno me ha dicho No está chetado Juan Antonio El tema del truco del dinero Y de la experiencia Madre mía 60, 62 Ahí mismo va a salir la raya por allí Por el medio de la pantalla Va a salir por aquel lado 75 Bueno, 74 ¿No? Bueno, 74 Eso Que ya llega Falta poco para 75 Bueno, pues nada Pues espero que ya os guste el gameplay No sé si grabaré ahora Seguido de este otro man Vale Así que los comentarios Que me caéis Siempre que os lo aviso Cuando lo hago Y nada Espero que os guste el gameplay Y os recuerdo De verdad De corazón De que Vamos hasta Unas pocas semanitas Que subiré vídeos Pero que No serán tantos Como antiguos Antes Porque hasta que Llegué septiembre Que en septiembre Vuelvo mi turno Y ya ahí Si volveremos a subir Vídeo, vídeo, vídeo Vídeo, vídeo Pero vamos Yo intento En esta semana Por ejemplo Intentar grabar Todo lo que pueda Para poderos subir Los vídeos Y acostarme muy tarde Para poder hacerlo Así que nada No olvidéis de votar vídeos Dar al botón de like Si os gusta Y ya nos veremos En el próximo Venga, chao